...están en casa, lo están haciendo porque se están arreglando, se están poniendo espectaculares, están todavía que no saben qué se van a poner, con quién voy a combinar, chicos, ¿será que me peino para este lado, me peino para el otro? Tómense su tiempito, no lo dejen para última hora, salgan espectaculares o como prefieran ustedes a votar y sientan esa energía y esa emoción que yo no dejo de sentir cada vez que vengo a ejercer mi derecho ciudadano. Es impresionante ese momento que uno se siente en la sillita, en la cual justo antes de votar y siente como un corrientazo y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que yo esté sintiendo esto una vez más? Si lo he hecho tantas veces, pues, innegablemente siempre está presente esa emoción antes de votar y yo espero que todos mañana lunes podamos decir, mira, yo participé una vez más en esta oportunidad que me da mi país de ser escuchado. Y aquellos jóvenes que de pronto no entienden la importancia de unas municipales que no se aventuran a votar si no se trata de una elección presidencial, ¿qué podemos decirles? Bueno, les puedo decir que ustedes están jóvenes y están por entenderlo todo y creo que este es un momento importantísimo para que comience a suceder esa transición, ese proceso no solamente la presidencial, no solamente la elección de gobernadores el hecho de que se nos tomen cuenta y se nos reúna a los venezolanos para sumarnos, para contarnos y para tolerarnos en una misma cola y luego celebrar el éxito y pedirle a los favorecidos que den lo mejor para todos es una cosa que hay que sentir agradecimiento y hay que cumplir con esa chance que tenemos. Así que a los jóvenes que me ven en este momento, que me ven en la noche en la televisión, que me escuchan en la mañana, que me leen en la prensa, que me pueden leer en el Twitter, esa gente es importante que entienda la importancia de que se acerquen y voten, que todos nos hagamos sentir este día. Y yo intuyo, cuando eres padre, pues es mayor el compromiso, ya tú Simena tienes una niña, bueno una niña de ambos porque para Luis es su hija de corazón, ahora viene este bebé que nace en febrero y lo vamos a estar esperando, quiero que me cuentes cómo te sientes, cómo ha sido todo ese proceso pero muy especialmente cuál es el peso que trae un padre al momento de votar. Mira, queremos ofrecerle un mejor país y la única manera de ofrecerle un mejor país es votando y por eso nos despertamos pues con esa energía para cumplir con Venezuela. Siempre da pataditas, yo creo que hoy está dando pataditas un poco más temprano. De felicidad. Así con el dedito así, clink, 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 clink. Lleva a mi papá y a mi mamá a votar, clink, clink, clink. Bueno, para mí siempre es un placer conversar con ustedes porque además son inspiración para muchos venezolanos y este domingo esa es la tarea, reiterar el llamado, el voto, todavía hay tiempo y después de votar se van a casita, ¿por qué no? A ver, Globovisión, feliz aniversario. Muchísimas gracias, muchas gracias. Este es el fotijo que van a haber enviado de estar dentro de un rato. Este dedito aquí junto al bebé y a mi esposa y espero ver la foto de todos ustedes también celebrando con alegría haber participado en las votaciones de hoy. Muchas gracias. Así será, gracias a ti, sigan atentos a esta pantalla que no tardamos en volver.